En el taller Honda Zona 4, tu motocicleta nos importa. Es por eso que le dedicamos el tiempo que necesita. Contamos con personal altamente capacitado para brindar un buen mantenimiento o reparación, para proporcionar un servicio de calidad que brinde soluciones fiables y duraderas para mantener tu motocicleta en un estado óptimo, eficiente y seguro. Contamos con repuestos 100% originales debido a que cumplen los estándares de calidad, seguridad y durabilidad. Te esperamos en el taller Honda ubicado en la vía 6-1-59 de la Zona 4. También podrás contactarlos al número de teléfono 5870-0524 y podrás encontrarlos en horarios de atención de 7 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Recuerda que puedes agendar tu cita al 5870-0524. En nuestro taller Honda podrás encontrar personal altamente calificado que te atenderá con la excelencia y el profesionalismo que te mereces. Ven y descubre la experiencia Honda.